Continuamos en la mañana en casa, una hermosa mañana de jueves y entrando ya en la primera entrevista de esta mañana, recibimos a Viviana Kelmanowicz. ¿Así está bien dicho? Muy bien dicho. ¿Sí? Bueno, es licenciada en Psicología, Psicopedagogía y especialista en Psicología Positiva, es Construcción de Bienestar y viene a presentar su libro, que lo estamos viendo en imágenes, El mapa del bienestar. Bienvenida a la mañana en casa. Qué linda, gracias por invitarme, muy contenta de estar acá. Muy linda la foto del libro. Ahí está, el libro está en este momento ahí en exposición en la mañana en casa. Me encantan estos temas para que uno pueda encontrar, si quiere, el bienestar tan deseado, ¿no? Porque nosotros hablamos de bienestar pensando en que quizás es muy difícil de encontrar un bienestar para cada uno, pero en realidad si vos nos das un par de herramientas quizás podemos llegar a obtenerlo o estar cerca. Absolutamente, absolutamente. Está buenísimo eso que dijiste. Si uno quiere, porque hay un mito que es que todos tenemos que ser felices, no. Cada uno tiene que evaluarse y decidir si quiere hacer algo para mejorar su día a día, ¿no? Y por ahí el libro lo que ofrece, como vos bien decís, Eliana, es son coordenadas para que cada uno, son mis coordenadas, coordenadas de hace mucho tiempo que vengo estudiando esto, tengo muchos años como psicoterapeuta y más de 15 años estudiando el bienestar, ahí propongo algunas coordenadas que pueden servirle a aquellas personas que quieran empezar a ver cómo pueden hacer su propio mapa. Yo entrego el mío, pero te muestro cómo puedes armar el tuyo. Bien, o sea, ¿ahí está tu mapa para poder conocerlo? Sí. Ah, bueno, eso es todo un tema, ¿no? Hacer una apertura así, alguien que ha hecho terapia durante tanto tiempo a otras personas, debe ser complicado. Sí, ahí hay mapas de pacientes míos que están con el permiso de ellos y con otros nombres, está mi propio mapa, mi propio método para construir el bienestar, hay una primera parte en el libro en donde justamente se diferencia entre felicidad y bienestar, porque en el imaginario popular felicidad es estar todo el tiempo bien, humor elevado alto, y el bienestar tiene más que ver con un estado de fondo perdurable que convive con el malestar y puede convivir con el sufrimiento. Yo puedo estar mal hoy por algo, pero aún decir tengo bienestar, puedo tener a un familiar enfermo y decir que tengo bienestar. ¿Cuál sería el concepto de bienestar así claro? Clarísimo, es bienestar, lo descompongo, lo pongo al revés, es estar bien. Estar bien. Es estar bien, es estar en un estado, te diría, de serenidad, de calma, cada uno va a encontrar cuál es su bienestar, por ahí para vos es más, el bienestar tiene más que ver con algo más excitado que para mí, ponele, para mí puede tener más que ver con la serenidad, para vos puede tener más que ver con las alegrías o con los proyectos, va a depender de cada uno, el libro lo que tiene, no hay una receta única. Claro. ¿El bienestar está en lo simple o es muy difícil de encontrar? Qué buena pregunta. El bienestar está buenísima, porque el bienestar está en lo simple, pero es difícil mantener las conductas que me acerquen a esa simpleza en la diaria. O sea, por ahí arranco con ímpetu, digo, quiero hoy disfrutar el día y sonreírle a todo el mundo, porque se sabe, por ejemplo, que la sonrisa se contagia y que genera bienestar, ¿no? Claro. Entonces, me lo propongo a la mañana, pero no sé, casi choco cuando estoy viniendo, o yo que vine desde Punta del Este para estar acá a esta hora, por ahí tuve que frenar, porque en el peaje no tenía saldo, y todo eso puede hacer que mi intención matinal ya cambie. Entonces, a la que le tuve que pagar por el peaje ya no le sonrío y ya no me importa ni pensar en estar bien, porque estoy de mal humor. Entonces, esto que te digo es una pavada, pero lo que quiero decir es, es simple, pero mantener esa intención para estar mejor no es tan simple. Ajá. Quizás es como un corte ahí, ¿no? En el bienestar de un día. Hay que hacer como un paréntesis en esas cosas malas, quizás que te pasan, y seguir de largo, aunque es difícil. Sí, o sea, hay que tratar de que lo negativo no se quede pegado a mi cerebro como si fuera mi cerebro de velcro. Hay un autor que dice, lo positivo resbala, es como si fuéramos de teflón, entonces pasa algo lindo, qué bueno que estuvo, y me olvido. Lo negativo permanece más, permanece más porque tengo que lidiar con eso, tengo que luchar con eso. A mí me gusta decir que de todas maneras, si bien todos pasamos por adversidades, y vamos a seguir pasando y por crisis, me gusta decir que pensar y tener una mirada positiva sobre las cosas no es ni naif ni superficial, es te diría de estratégicos, de extraordinarios y de estratégicos, porque lo que te permite aprender a ver las cosas buenas de la vida, esa mirada te permite ponerle más pasión a la vida y encontrar la magia del encuentro con las otras personas y de tener bienestar. Claro, un poco podemos decir que somos como ilusos los que pensamos que vamos a ser felices por el resto de la vida, o que la felicidad es el estado común en realidad, no es así, ¿no? No, o sea, podemos tener bienestar mucho tiempo de nuestra vida, si la felicidad la pensamos como estar excitados y que todo está buenísimo, eso seguro que no. Y es difícil, es difícil y se construye, lo que está bueno para la gente que sepa es que se construye. ¿Eso es la psicología positiva? La psicología positiva habla de esto también, habla de esto, y las neurociencias hablan de esto, cada vez hay más conocimiento. A eso está bueno, ¿no? Porque más allá de lo que uno puede opinar y que capaz que, bueno, puede ser una utopía, bueno, quiero estar bien o quiero ser feliz, ¿hay como un conocimiento científico? ¿Hay estudios sobre esto? ¿Realmente las técnicas son efectivas como para llegar al bienestar? Totalmente, o sea, en el libro y en la psicología positiva, bueno, en las neurociencias es todo con aval científico, y en la última parte del libro hay 20 básicos, o sea, hay un método que es como mi mapa, es un método que se llama la ley de los cuatro, con cuatro leyes, que si las personas la leen, entienden un poco de qué va esto del bienestar, pero en la tercera parte del libro hay 20 básicos que cada uno puede elegir con cuál quiere empezar a tener más bienestar. Y todo, como vos decís, tiene aval científico, todo. No hay nada que yo te diga que se me ocurrió, todo está estudiado. Yo leía ahí escuchar música, sonreír, cosas simples, digamos, ¿no? Totalmente. Eso tiene que ver con lo que podés hacer. Sí, y... Cosas que te hagan sentirte bien, eso, de bienestar. Cosas que te hacen sentir bien, pero además, por ejemplo, ya se sabe que escuchar música produce en el cerebro a veces más efectos que un antidepresivo porque hace que la música buena se sincronicen todas las neuronas, hay una sincronización cerebral. La sonrisa, que es la de Duchenne, esa que si te sonreís se te hacen patas de gallo, no hay que ponerse botox acá mucho porque no mandás las ondas eléctricas, esas patas de gallo mandan ondas eléctricas al cerebro y la sonrisa genera también estímulos eléctricos en el lóbulo frontal y eso hace que de verdad sintamos bienestar. Mirá que increíble, está bueno eso porque uno piensa y dice, bueno, no quiero envejecer y capaz que es parte de la felicidad de uno, del bienestar de uno, verse bien, pero si no te manda el mensaje al cerebro ya... Y el cerebro tiene mucho que ver, dirige todo, pero lo que ya se sabe es que hay más vías anatómicas en el cuerpo que van en todo nuestro ser, que van del cuerpo al cerebro que del cerebro al cuerpo. El 80% de la información que recibe mi cerebro viene del cuerpo y solo el cerebro, es como el director de orquesta, pero solo la información del cerebro es del 20%. Entonces, lo que hagamos con el cuerpo importa. Si yo me pongo derecha, nos sentamos derecha, vos estás derecha y yo estoy haciendo un esfuerzo para estar derecha, eso te genera bienestar. Si vos, vos igual sonreís todo el tiempo, pero hay estudios que la gente se pone el lápiz, ponele que vos tenés ese lápiz y te agregas así entre los dientes, no necesitas porque vos sonreís, pero si no es... Para ejercitar la sonrisa. Exactamente, y se vio que la gente que veía, no sé, películas cómicas y se ponía el lápiz versus gente que veía películas cómicas sin el lápiz, o sea, sin sonreír. Y vos te ponés, ponétele un segundo, ¿ves? Ahí, ahí sonreís y se tenés la fatta. ¡Qué gente! Tenés la sonrisa de Duchenne. La gente que veía las películas con el lápiz puesto ahí, la disfrutaba más y le parecía mucho más divertida y le daba más bienestar y felicidad que la que la veías sin el lápiz. Ahí, chao. No tenemos problema. Hablabas de la ley de los cuatro que está en tu libro. Contame un poco eso, que es una creación tuya. Esa es una creación mía. El método es, que te diría, son las condiciones necesarias para empezar a construir el bienestar. Y en ese método hay cuatro leyes. La ley de los cuatro es la ley número uno, es el automapeo, que es distinto al autoconocimiento porque el automapeo es bien específico. A ver, ¿qué me está fallando? ¿Qué quiero cambiar? ¿O qué quiero optimizar en mi vida? No, me conozco toda. No, es, ¿a dónde voy? Me automapeo. En esa ley hay un montón de preguntas que me tendría que quedar tres horas y no es posible, pero hay un montón de preguntitas que te dicen de qué se trata, cómo automapearte. La segunda ley es la intención. Esto que yo te decía antes, ok, hoy me levanto a la mañana y decido no pelearme con nadie, ponerle que soy una cabrona, no pelearme con nadie. Mi intención, cómo hacer para setearla, porque la intención es lo primero que perdemos en el día, por cualquier cosa que pueda suceder en el medio. Tercera ley, me voy a apurar, no sé cuánto tiempo tenemos. Tranqui, vos tranqui. Todavía no me avisaron, así que vos dale. Ah, dale, ok, ok. Tercera ley, porque esta me encanta. La tercera ley es la ley de la atención. La atención es la molécula que lo cambia todo. Digo en el libro, uso esa metáfora, porque no sé si sabías, pero donde pongo la atención, eso a donde fijé mi atención, eso crece y se expande en mí. Entonces, no es inocuo donde vos pones la atención. Crece aquello a lo que le prestamos atención. Por lo difícil que es hoy prestar atención a las cosas. Además, o sea, si le prestas atención a las cosas, a las redes, te lleva para un lado y para el otro. Tenemos que guiar, tenemos que ser, esta también es una frase que pongo ahí, tenemos que ser los jefes y las jefas de nuestra atención para que nosotros podamos decidir qué queremos que crezcan nosotros mismos. Si no, la atención te lleva para donde quiere. Y eso es un datazo. También es difícil mantenerlo. Claro. Bueno, y la cuarta ley es la ley del conocimiento, que es ahí, son como dos capítulos en donde te pongo todo lo que hay hoy en día acerca del bienestar y de ser feliz. Todas las investigaciones que hay, todos los datos que hay y también se incluye por qué es tan difícil, cómo hacer para cambiar hábitos, que es lo más difícil. Claro. Es que la gente piensa también que, claro, como quizás tiene que ver con la mente, no es algo tangible, no es algo que uno pueda decir, bueno, opero acá, abro acá y cierro acá y mejoro esto. Piensa como que es algo que no tiene interés, o sea, o que no es avalado científicamente, ¿no? Porque lo deja, le quita valor, digamos. Yo creo que hoy en Boca está tan fuerte lo del bienestar, primero porque hay mucha data científica, la neurociencia habla de esto, entonces todo lo que se dice en el libro y todo lo, en general, la mayoría de la gente que habla con rigor científico, tiene un aval académico y empírico. Y la verdad, te diría, es que ya hay muchos estudios que dicen que vivir con mayor bienestar genera, tiene muchos efectos positivos en las personas, en las sociedades, en las comunidades cercanas y en las relaciones. O sea, tiene mucho sentido crearnos nuestro mapa del bienestar. Viviana, trajiste tu libro a Uruguay, la verdad es que obviamente me imagino que ya debe estar en todas las librerías, ¿o no? Que yo sepa, sí. Está en todas las librerías, presentación física en un lugar. Está hoy en Montevideo, la presentación se hace a las seis y media, en Casa de Té Sinfonía, en Arocena, no sé, en Carrasco. En Carrasco, sí. En Carrasco, y nada, Urano buscó el lugar, así que estamos muy contentas, y yo estoy muy feliz porque estoy muy contenta. ¿Vas a estar ahí firmando libros, dando una charla o algo de presentación? Voy a estar ahí, me van a presentar dos personas, Fabiana de Mitrópolis, que es una experta, te diría, en todo lo que tenga que ver con escritura, en talleres literarios, y María José Soler, y voy a estar yo contando y firmando ejemplares. Y escuchando música, porque la música es central para el bienestar. ¿Qué música vas a escuchar? La que está en el TV. Te quiero decir, esto es muy importante. A ver. Si hay música, la pueden poner. En el mapa del bienestar tenemos una playlist, porque en cada básico se empieza con un epígrafe de alguna canción. Tenemos música de Jorge Drexler, que es de ustedes. Qué linda. Tenemos música de Espineta, de Tangana, de Lou Reed. O sea, ¿se puede escanear un código y te lleva directo o no? Ahí no está el código, en la próxima edición, porque esto vamos a poner códigos, pero vos te podés hacer tu propia playlist. Está, si querés, después te la mando. Bueno, dale. Y después me voy a poner playlist de bienestar. El mapa del bienestar. El mapa del bienestar, perfecto. Viviana, un placer recibirte. Igualmente, gracias. Será un éxito hoy el lanzamiento y el libro acá. Muchas gracias. Te aviso que vos con tu sonrisa tenés bastante ganado con el bienestar. Vamos. Muchísimas gracias.